Tú no eres mía todavía Pero te veo pendiente a mí Solo a mí Él no te merecía No sabía ni mentir No te amaba Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Encima de ti me monto como en una moto Lo hacemos en el balcón aunque no tiren foto De lejos lo noto se te ve en el rostro No me quiere a mí, no quiere estar con otro Y ahora siguen pasando las horas De ninguno se enamora, de ninguno se enamora Porque le rompieron el cora Y ya no llora, le tiran pero ella ignora Y ya no llora, le tiran pero ella ignora Y ya no llora, le tiran pero ella ignora Y ya no llora, le tiran pero ella ignora Si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Y si te veo suelta Hoy pa' casa te secuestro Callao' nadie sabe lo nuestro Pero sin ropa puesta Yo por ti me aquieto Mas te lo prometo Tú y yo somos un dueto Y si me toca morir Que sea encima tuyo Allá abajo hay un río Y tranquila que yo fluyo Por ti dejo la bebida Y hasta el orgullo Me acuerdo de nuestro primer perreo en Marullo Mami, tu cuerpo es droga Ay, ya yo estoy adicto Llegabas en traje Y iba sin el gistro Siempre te hablo claro Contigo no hay filtro ¿Cuál es la timidez? Si él no ha te visto Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar La herida de aquel cabrón yo te lo juro Yo te lo juro Que en Gohoolie salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas, dime ¿Cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres pami Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame, socorro, mamá Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Van años llorándote Extraño tú eso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? Tú me tienes contra la cuerda Dime si es que en verdad no recuerda Toda que en el desierto me pierda Ven, bríndame socorro antes que sea tarde ¿Por qué? Mi cama no resistió toda lágrima Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú, entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú No El golden boy Yeah 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 Nah La noche al soñar contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Me desperté alucinando Con ganas de seguir soñando No sé por qué No sé por qué sigo sintiéndome así Juro que te sigo extrañando y no sé por qué Si sé que tienes a otro Sigo desvelándome Pensando en nosotros Y aunque no te he visto ya Tengo recuerdos en mi historial Y aunque todo tuvo que acabar No he encontrado cómo superar En el sueño sentí que tenía tus brazos El calor de tu piel en mis manos Yo sé que todo fue un fracaso Pero amarte sé que no fue en vano Nada fue perfecto y lo entiendo Pero todo lo sigo sintiendo No soy el mismo Desde que no te tengo Ayer te soñé No me preguntes por qué Contigo me tropecé Dolio cuando desperté Ayer te soñé Ayer te soñé No me preguntes por qué Contigo me tropecé Y me dolió cuando me desperté Desde que te fuiste Para dormir necesito pastillas Te sigo esperando Sentado en la misma silla Ahora es complicado Pero antes tú eras tan sencilla Me paso barracho Pero mi mente no te olvida Y yo sé Que todo se fue Tengo ganas de buscarte Tener lo que antes tenía Vuelve a decir que eres mía Pero sigo soñándote No te soñé No te soñé La voz favorita baby Dynamic record Tengo que tropecé Dolio cuando desperté Bebé no te guardes Todavía no es tarde Vamos a comer no hasta que salga el sol Dime si tú vienes Bebé no te guardes Todavía no es tarde Vamos a comer no hasta que salga el sol Creo que Cupido me flechó Lo que siento por ti ya se filtró Tu mundo sabe ya lo de nosotros Como tú ninguna y como yo no hay otro Yo quiero estar solo para ti Tienes todas las quality No hay necesidad de otra más No voy a mentir Yo puedo tenerte muy bien Te compro zapato y cartel Hablame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curioso, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Y el cheque es un pediente Y no tiene antecedentes Que bien te ve tu mirada No miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que es de loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo lo pasé, cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, güey, 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 güey Mike Towers Dímelo, cero Yes, 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 yes Lelo, ya sí Y si te veo Fuerte el jangueo Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón Posando en traje baño Parece te revistar Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creó Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creó Que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quitas desde la entrada Llega todo emocional Luego te vas como si nada Dice que tiene novio Pero no como yo Yo te trato al suyo Y te chingones la mano A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo Escribe en directo en los captions La nota me da contigo Y pasa en la noche cuando hace frío Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie se atestiga Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creó Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que yo su película no se la creó Las piernas te temblequean Siéntame en el besuqueo Después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Deja en su apogeo Voy directo sin rodeo Tranquila tú sabes Con que me saquen pecho A ninguno se la capeo Con la nota en alta Viendo tus fotos en el kiqueo Después del misioneo Llego a tu casa Y te dejo al lado del buzón Como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí está lo feo Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy Pues luego te veo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creó Y si te veo en el jangueo Mato el deseo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que yo es un película no se la creó Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras No hacemos callados Nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que yo es un película no se la creó Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que yo es un película no se la creó Bebé déjate llevar por el OG Austin baby Lamar Rising Becky Wa J Willard Estar indicando Austin Indicando Ace Más alqueroso sentido para baby Con to' la factoría del flow completa It's Flow Factory X The Professor Alcájel Ba JX Valdelante Music Baby Ay Indicando Bayona J.H. Beats y Gribas Yes we are The Favorites Te voy a mentir mi amor ¿Qué te voy a mentir mi amor? ¿Qué te voy a mentir mi amor? Yo les digo que te perdí Todo fue culpa mía Me siento tan porquería Burlaste de mí Sácame en cara que ya eres feliz Hasta amiguita yo vi Me hablaba mal de mí Le dije que es mala mía Que ella razón tenía Ahora se burla de mí Sacándome en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte, aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme como uno de tus besos Y por mi madre que ya quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte, aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme como uno de tus besos Viendo tus historias en Instagram Cuando jangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo cuando los días se van Ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Ya te dolía pero ya te da igual Te convertiste en un hijeputo Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso Olvidar tus besos Por mi madre que ya quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte, aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme como uno de tus besos Este debe ser el infierno Y después díselo Y yo quiero que ella vuelva a mí Y yo quiero que ella vuelva a mí Ya no quiero olor, no es free y un chill Con las metichas de tu amiga te manda a decir Y tú sabes que yo quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte, aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme como uno de tus besos ¡Suscríbete al canal! No quise hablar de más, pero tuve que hacerlo Lo que tú y yo tenemos, no quiero perderlo Y por más que disimulo, sé que puedes verlo Desde que llegaste, mi vida cambiaste Te convertiste en mi necesidad No puede ser solo una casualidad Tantos errores y tanta falsedad Solo tú me brindas seguridad Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví, aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí Y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti No te voy a negar Sin ti todo me da igual Quizás piensas que estoy loco, pero no puedo disimular Tienes algo que está matándome Ya no me puedo controlar Tú tranquila, que en mí puedes confiar Ya no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Y no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví, aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí Y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti Pensándote Ya no duermo tranquilo Buscándote Quiero que estés conmigo Ahora me paso mirando Tu foto me tienes adicto Mi mente te sigue buscando Otra como tú nunca he visto Deseando que estés en mi cama Quisiera que digas que sí Sabes que me muero de ganas Dime qué tú sientes por mí No digas que no Quiero hacértelo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví, aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí Y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti La voz favorita, baby Flow music Dynamic record Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras No sé cómo reaccionar Cambiaste todo No puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré Me enamoré Me enamoré Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callarlo Si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí ¿Qué puedo hacer si siempre te extraño? ¿Qué puedo hacer si siempre te extraño? No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy enamorado Y no lo niego Si tú no estás me siento ciego Olvidarte Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah I was born in the way, babe Amé 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 Creo que Cupido me flechó Que siento por ti ya se filtró Tu mundo sabe ya lo de nosotros Como tú ninguna y como yo no hay otro Yo quiero estar solo para ti, ma Tienes todas las cualidades No hay necesidad de otra más, no voy a mentir Yo puedo tenerte muy bien Te compro zapatos y carteras y te monto en un Benz Yo quiero estar solo para ti, ma Solamente para ti Esto es lo que quieren, es bajarte el panty Tienes que cortarme todos los friends Tranquila que yo le corto a tú esta puta también Mejor que me envolví, no sé cómo pasó Lo que me hace sentir, no lo había sentido Una enchulé como novio de décimo Las cosas que hacemos nunca las decimos Está muy dentro de mí, mami I got you Only Seré tuyo, es infeliz Te dejo solita, dile que ahora yo estoy aquí No lo necesitas Tu cuerpo con mi cuerpo Tienen una conexión Contigo es que yo siento ese bye Porque a tú esta puta les digo bye Hablándote claro, no sé bien cómo expresar lo que me está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Solamente me pasa contigo Y si te estoy mintiendo que me castigue yo Hablándote claro, no sé bien cómo expresar lo que me está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Solamente me pasa contigo Clipiando taquilla pa' comprarte diseñador Tú querías Luz y Ferragamo' lo mejor Contigo yo estaba Niki y Amplow ganador Ahora pa' olvidarte la Opsi con Panador La bajé con alcohol Mañana no quiero despertar No me juegues más por favor Que ya yo no te quiero besar Si tus labios son de otro Dime qué pasó entre nosotros Yo peleando con mis demonios Ahí fue el que empezaste a ver los monstruos Si tus labios son de otro Dime qué pasó entre nosotros Yo peleando con mis demonios Ahí fue el que empezaste a ver los monstruos Yo quiero estar solo para ti, ma Tienes toda la quality No hay necesidad de otra más No voy a mentir Yo puedo tenerte muy bien Te compro zapatos y cartera Y te monto en un Benz Yo quiero estar solo para ti, ma Solamente para ti Y esto es lo que quieren es bajarte el panty Tienen que cortarme todos los friends Tranquila que yo le corto a toda esta puta también Yo sé que ha pasado tiempo Y lo siento Lo que sé es que estamos en otro momento Todas las veces que peleamos los lamentos Baby, si yo no te tengo más tormento Y pose, te hice como doce Tu viste la luna y le gritaste voces Baby, esta noche anotamos dobles Y todas las que faltan, eso sí no lo sé Te juro que desde que tú llegaste Le he pichado a todas las babies por ti Y yo no era de amarrarme Pero no voy a negar que contigo me envolví Lo bueno lo quiere todo el mundo Y por eso te celo Antes tenía el corazón frío como hielo Pero desde que lo hicimos a las otras las cancelo Extraño cuando despertaba y tu ropa estaba en el suelo Yeah, yeah A ti ninguna te supera Pa' mí tú siempre serás la primera No voy a dejar que lo nuestro se muera Yeah, yeah A ti ninguna te supera Pa' mí tú siempre serás la primera No voy a dejar que lo nuestro se muera And I would get a wild for you, baby I cannot think about ever curving you, baby You got that cinnamon with the swirl for me, baby Let's get it vibin', I got this ball in the crib Put on the shower in heaven I'm tryna make it gay I pull up on you like mami, K-Lo K Givin' it to you, you couldn't stay away And I couldn't stay away, neither I wasn't playin' you, neither I'll be ready to stay in my way Yo quiero estar solo para ti, ma Tienes todas las quality No hay necesidad de otra más No voy a mentir Yo puedo tenerte muy bien Te compro zapatos y carteras Y te monto en un Benz Yo quiero estar solo para ti, ma Solamente para ti Esto es lo que quieren es bajarte el pantiche Tienes que cortarme to' los friends Tranquila que yo le corto a to' esta puta también Hablándote claro, no sé bien cómo expresar lo que me está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Solamente me pasa contigo Y si te estoy mintiendo que me castigue Dios Hablándote claro, no sé bien cómo expresar lo que me está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Solamente me pasa contigo Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se queda entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo fui Pa' que hables mal de mí Si no es bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada Está bien diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También dile que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor piensalo tus veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Después que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses Pero con dos veces no puedes dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que lo mío me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando a un juego donde solamente gana él Pero diles también que yo soy el único Que a ti te grisa la piel y te pudo complacer Cuando te borracho pienso en todo lo intenso Que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel Deslimino, nena, si nada te llena Muero, vuelvo y nascuí gano de cualquier manera Deslimino, nena, cuando tú quieras Te hago el amor como si nada pasó Royce También dile que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No voy a hacer que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Usa mal la cabeza ¿Qué hago yo? ¿Con qué cara? Voy a beber con tu pa y cerveza Tú ves que tanto me amas No voy a hacer que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Está cabrón, lo sé Lo nuestro lo maté Pero fueron más cosas buenas que contigo pasé Ayer le entregé tu foto Y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver A la vela que estoy loco Está bien, diles que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vayas y que tú me vayas extrañando No vayas y que tú me vayas extrañando Lleva semanas drogándose, y aún no olvida lo que siente Como una tonta pensando que, por un cabrón su vida va a cambiar No fallaste y así te pagan, lo diste todo y te quedaste sin nada Ya tenía otra en menos de una semana, y tú tirada en tu cama Pensando que no eres suficiente Yo no sé por qué lloras, tú no eres la culpable pa' sufrir mejor Quédate sola, que tú no eres la culpable pa' sufrir mejor Sala bebé, olvídalo a él Sala bebé, que tú no eres la culpable, bebé El amor es una magia, tijotito, pero no con ese tipo Este soltero es oficial, hay tiempo que recuperarla Así que tengo mi número telefónico, si te gustan los polvos exóticos Ya es sensual, bebé, mi lollipop Suéltate que tú eres gran mía Ese cabrón que te amargó la vida Yo no sé pa' qué lo sigue sufriendo Te vi por la discoteca perdida Dame tu número, qué mierda estás comiendo Caute, caute Hace tiempo que no te veía Soltera, mano arriba, lo tienes haciendo fila Pásale otra copa porque hoy es su día Tranquila, vacila que lo diste todo Y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Grítale goodbye a Dios No te sientas sola si estás mejor Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable pa' sufrir mejor Sala, bebé, olvídate de él Sala, bebé, que tú no eres la culpable, bebé Deja de pensar Que llorar te va a sanar Si ha pasado el tiempo Ahora te toca a ti cambiar Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla Si él te falló pues que se joda Porque por estar mal acompañado Baby mejor quédate sola Lo único que yo quiero de ti ahora Es que logres entender Que por un pendejo no se llora El que se va sin que lo bote Envuelve sin que lo llamen Nunca dejes que un cabrón te controle ni te reclame Baby la vida es uno Olvídate que te difame Siempre hablo el que menos puede O el que menos sabe, baby Él anda pa' pensar que un día Le va a doler dejarte ir Y aunque te duele todavía No puede llorar más por ese infeliz Anda, sal pa' la calle, punta bonita Probablemente hay alguien esperándote Como tú no hay mucha Sube la autoestima Yo soy uno que vive deseándote Yeah A ese boda le manda Dile que en tu corazón ya no manda Que ya te sabe todos sus trucos Y los mensajitos con Amanda Que deje de testearte si estás soltera Ey La mala vibra sácala pa' fuera Echa lo que sea en tu cartera Sal a romper la carretera Es tiempo de conocerte Que no cualquiera pueda tenerte Ey Hay a él que corra con suerte Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Sal a ver Olvídalo a él Sal a ver Que tú no eres la culpable No, 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 Riel Cauté, Cauté Este es Raymond John Cauté Alex Rose Lenito Pares, baby Dímelo Jay Wheeler La voz favorita, baby Jesús Piccolo Cómo suena' Cómo suena' Vos Jx El ingeniero Doniel Wally El doctor Cautiverio Quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te fallé Con decirte esto, mami, ya yo cumplo Pero terceros Que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto se siente frío Y yo ando viendo el techo recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Te fuiste hasta mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo pa' la calle y casi ni sonrío Bebé, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final... Ando viendo el techo recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Y como se supera Los besos que nos dábamos sentado en la escalera Todavía tengo tu foto en mi cartera Es que pa' mi tú nunca serás pasajera Y no te miento Esta soledad me está matando lento Sigo esperándote en el mismo asiento Tú me preparé para el final del cuento Bebé, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final... Ando viendo el techo recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Y si ti las noches son largas Y si ti las noches son largas Y si ti las noches son largas Es que estés aquí no es casualidad Con las notas que cogimos Lo único que recuerdo Es que estés aquí no es casualidad Bésame a ver qué me dice tu boca No tengas miedo a querer más Dime qué hace tu olor en mi cama Qué haces desnuda Si no es para mí Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero esa nota de nuevo Baby, aunque después No recuerdo ni cómo acaso Fue que llegué Mátame estas dudas Con las que yo me quedé Por estar mezclando el alcohol Con las percos Si nos quitamos de nuevo Quiero esa nota de nuevo Quiero esa nota de nuevo Quiero esa nota de nuevo Vuelvela a ver como en mi cama te tocas Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía Y me dejas sentar como hiciste aquel día Te aprendía, te decías, vete encima La voz favorita, baby Dímelo cero Yesiel, Yesiel Música pa' mojarte, baby Flow music Déjame record Aunque mental se muevo Y ahí, Vuelvel Rebatarme contigo Rich Music Aunque después no recuerdo Y esa nota de nuevo me lo valí Aunque metarse al huevo Música pa' enamorarte, baby Rebatarme contigo Aunque después no recuerdo Tú le dices que lo quiere A mí me dices que me amas En tu mente me prefieres Pero te acuestas en su cama Entonces Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Me enamoré de tus labios De la forma en la que miras y caminas De la forma en la que empiezas y terminas Cuando estoy a tu lado cambia el clima Contigo todo es bello y diferente Pero hay algo que lastima Yo sé que no eres la indicada Yo estoy soltero, tú amarrada Me derrito si me miras Consciente de que no es mía la mirada Me divierten los escapas y las jugadas Pero duele porque ese momento acaba Tú tienes tu pareja La cosa más compleja Es querer salir de algo Y sentirte dentro de las rejas Conmigo el disfraz de loba Con él estás dos veces Y yo en medio de todo Y el corazón desmintiendo Lo que la mente aconseja Tú mirame y dime Estén tus planes Seguile este juego Piensas que termine Tú en verdad disfrutas Que tengamos que escondernos Hasta ir pa'l cine Pa' tapar la realidad Como el vicine Entonces Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Tú vives el hoy Recordando el ayer Y si me quieres a mí ¿Por qué engañas a aquel? ¿Por qué sigues ilusionándome Estando con él? A mi vida le brindas luz Pero eres Lucifer Y ya no sé qué hacer ¿Por qué? Tú quieres el sur mirando el norte Quieres que fluya Pero no hay aporte de tu parte Y en serio preguntas Que yo siento Después de abrazarte De besarte De tocarte No lo hago por arte Déjale saber que te odio Dime si te queda ¿Por qué estás con él? Pero en mi cama Es que te hospeda Quieres echar pa'l frente En reversa y viceversa Cuando estás con él Me extraña Y no puedes tratar de ser fiel Y perversa Dime si somos o no somos Porque ya me cansé Dime si conmigo o con él Baby, ¿qué piensas hacer? No sé Si quieres seguir en este doble papel Pero yo no Baby, yo no Entonces dime ¿Con cuál de los dos? Que yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo Si me entrego Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo Si me entrego Oh La voz favorita, baby Dime a los héroes Yes, 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 yeah, yeah, yeah Dynamic Record Flow Music Los Pega Tom J. Wheeler Yanka La bestialidad Javich The Soldau 6.935 días Ponte la burla Jeje Baby, yo soy This is a remix No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí No más de ahí Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Ay, no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte No, yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú era de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te volviste malo Pero te volviste mal a tuya Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a switch No digas que algo te hice Sí, yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo A mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte A mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores pa' carajo en las flores No creo en nada de eso en el mundo de colores Mala mía lo siento, yo tengo mis razones Te ilusionaste pero a mí sin cojones Si yo no pienso en ti no te emociones Y en la que pido que ya estoy de vacaciones Tú sigas detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Si tú me vuelves a enamorar Juro que si me vuelves a enamorar Puedes movernos un par de veces Puedes movernos un par de veces Puedes movernos un par de veces Ahora picheo pa' volver a verte Puedes movernos un par de veces hazme Selen Puedes movernosYou personal Money, Unbelievable From Miami Carbon for the music One with the whizer One with the Camille Recuartiendo la Ellen Jajajaja En esto del amor, en verdad que me tenía encergado El dinero, las flores, los chocolates y todo el tiempo mal gastado Lo sigo pensando bien arrepentido en mi cuarto acostado Todo el esfuerzo, todo mi corazón, pa' ti cuánto ha costado Pero no es por sacarle en cara, pero es que la pague bien cara Te di un avión para que te elevara, te di mi corazón pa' que lo latimara Te di cartas pa' que las botara, te di flores pa' que las quemara Te di el 50 que nunca dara, te di bomba para que me quedara Y la culpa la tienes tú, ahora tengo 10 que no son como tú Ahora tengo 10 chingas mejor que tú, ahora tengo 10 con poner más que tú Tú, 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 ahora to' mi gamba en el go, tú Alguien ayer me llamó, ni el nombre ley sabía que eras tú Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Chica, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, chica Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Tú, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones, Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo, amor de mentiras y amor de condones La llores cuando me menciones, tu amiga me dice que quieres volver Mira qué cojones, si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo par de blones Mi pa'l me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribirte canciones Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Yo, 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 yo Flow Music, Madroni, estudio, Billy Bill's, Billy Bill's, ayy Alejo Mappel, yendo mi record No sé qué sería de mí Si algún día te pierdo No me conformaría Con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivir Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh 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 Si piensas que todavía te extraño Estás equivocada, por ti no siento nada Y ya no pienso buscarte, tú decidiste alejarte Aunque quisiera ya no puedo amarte This is true, baby Yo sé que tu mamá mucho, pero así que vengo por pelo, mamá Yo sé que soy absurdo, pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez, tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño, por eso no te quiero Ahora no digas que quieres verme, sé que te cuesta ser feliz Y que ya casi ni duerme, con tus malas decisiones ya no puedes tenerme Te tocó perderme, ya no te contesto No me hacen falta tus mensajes de texto No pienso en ti cuando me acuesto Contigo aprendí que el amor no es perfecto Yo sé que tú me amabas mucho Así que bebé, tú perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste solo en la calle Tú me hiciste daño, por eso no te quiero ver Llevo estos días diciéndome que tú me quieres Pero no quiero estar contigo, sé que me prefieres Me voy solo como amigo Yo sé bien que tú eres Bebé, no quiero estar contigo, ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar, eso ya Si me amas, dímelo de frente Bebé, no quiero estar contigo, ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar, eso ya Si me amas, dímelo de frente Yo sé que tú me amas mucho Pero así que hasta te hago, perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez Baby, no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Y si te extraño, por eso no te quiero ver Y no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño, por eso no te quiero ver Oh, 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 oh Una voz favorita, baby BF7, oh, 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 yeah J Wheeler, baby J Wheeler, J Wheeler Su danse, company Dicen que no te conviene Lo que conmigo tienes Siempre están hablando de nosotros Pero a mí nadie me detiene Nadie va a hacer que yo me frene Sabes que como yo no hay otro Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Pero contigo me quiero quedar Ellos siempre van a tenernos en su boca Que si yo soy un loco Que si tú eres una loca Yo sé que las veces que nos vemos son pocas Pero no llegamos en el motel Siempre terminamos haciéndole una troca Yo siempre he sido difícil Con mostrar los sentimientos Pero no sé por qué Porque es que algo diferente Siento deja que imaginen Encarren como en la cazón de salsa Cuánta gente se ve feliz Si su relación es falsa Después que tú te sientas feliz Que eso es lo que importa No le demos gusto a nadie Si total la vida es corta Última hora Que lo sepa el que lo sepa Y su opinión me está a hacerla Por donde no es Deja que se imaginen Que hablen de todo De todo Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Pero contigo me quiero quedar Deja que la gente hable Deja que la gente diga Sabes que uno como yo Puede ser que no consiga Dile a tu amiga que yo No soy como comentan de mí en la calle No tenemos que entrar en detalle El que no sepa mejor que se calle Deja que se imaginen Que hablen de todo De todo Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Pero contigo me quiero quedar Yeah, yeah La fama All Stars La voz favorita, baby Mira mi récord, no sé qué Dímelo, cero El Broco, el Broco Lee Dímelo, Yo-Yo Dímelo, J-Yes Broca's famous Still Broca's not the Broca at all Floor 6 Y de tanto que me la mencionabas Hasta su nombre me aprendí De ella no sabía nada Pero con lo que hablaba Con eso la describí Me decidí Y de casa con ella me fui Te lo advertí Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos de los que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Son los que tienen lo nuestro en el piso Son los que tienen lo nuestro en el piso Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos de los que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Son los que tienen lo nuestro en el piso Esa pelea que pelea sin yo a ti hacerte na' Por lo mismo ya me tienes la mente a drenar Espero que después de esta no llames más Porque tu vuelta con otra se va Y la que tú me mencionabas La que tú me achacabas Yo no le metí Y no importa que pase el tiempo Lo puedo ver en tu cara Todavía estamos líos Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos de los que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Yo te lo dije que no me la mencioné Que con ella no tenía intenciones Y tú con tu pelea y con tu celo Ahora ya me lo sé como se supone Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego tú misma te quemas Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego tú misma te quemas Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos de los que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Santo niño Dímelo Hydro Flow Music Dynamic Record Dímelo Zero Yes, yes, yes Dios Vega Tom La voz va bonita, baby La voz va bonita, baby Dímelo Lo そう L clip Está Tร